Bueno, ahora sí, estamos con Vanessa, llegamos, estamos en Villa Serrana, porque ya hice un videíto, no te conté, ya hice un video, ya lo estuve subiendo en las redes, la gente ya sabe que estábamos acá hoy, no sabía nada, y tu llegada también. Bueno, estamos con Vanessa, que la conozco hace unos años ya, hizo el curso de hipnoterapeuta conmigo, y quería contarles, voy a aprovechar a hablar, me venían ganas de hablar, hay algo, como les había adelantado, que hace unos años que vengo trabajando, y metí a 3, 4 personas, no me acuerdo bien, para hacer esto que vamos a hacer hoy con Vanessa. No se dio por diferentes circunstancias, no se decidieron, no salía la, no podíamos coordinar, y mientras que estaba en eso de buscar a ver quién, quién venía a realizar esto por primera vez, me llama, hace 2 días, 3, no hace mucho, 3 días, me llama Vanessa y me pregunta, Che, ¿seguís haciendo las terapias? Obvio que sí, sigo trabajando de eso, y nos pusimos a hablar de un par de cosas, quería trabajar, y le ofrecí, hace esto que vamos a hacer, que todavía no lo voy a decir, lo van a ver cuando lo hagamos, un poquito de misterio, tiene que haber, y le ofrecí. Entonces, bueno, estamos acá, 19 de junio, estamos en Villa Serrana, que ahora después voy a mostrar un poquito, y vamos a hacer una terapia de hipnosis, pero con algo especial. Pero queríamos hacer un poquito de este video, llegamos, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue el viaje? Bueno, buenas, buenas, acá en las cámaras, fue un viaje tranquilo, increíblemente, porque generalmente que uno va a hacer una terapia o algo, a veces pasan cosas, pero no, llegué bien en hora, llegamos perfecto, Roda nos esperó en la llegada de la terminal, y bueno, vinimos con este paisaje que es precioso para trabajar, para hacer lo que vinimos a hacer, que ya no sé hasta dónde puedo hablar, porque no... Todavía no olvides, si, 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 pero... Vamos a hacer la terapia. ¿El secreto no? Y vamos a guardar el secreto para entrar un rato. Hermosa la bienvenida, tenemos la casa, que está divina, ahora después Robert mostrará los videos, súper tranquilo, como para poder trabajar en una calma, me parece que es muy diferente a estar en una ciudad, o a un espacio, un consultorio, o algo así, se siente mucho más, como mucho más preparado capaz, el poder, preparado digo a nivel personal, ¿no? A veces uno está trabajando y se va a la terapia y está como corriendo, pero acá, al ser así, al venir, ver mucho más naturaleza, como que internamente me siento como con una disposición diferente, más tranquila, más en la... como en la espera, pero no en esa espera ansiosa, sino en una calma diferente. Dicen los que saben que Villa Serrana tiene una mística, tiene una energía especial, sí, para mí sí está divino, está impresionante, me encanta el lugar, pero para trabajar este tipo de cosas, el lugar ya te lleva, ya te transporta, es una cosa que se vive, hay que estar acá. Es una ayudita. Es una ayuda, suma. Pero hablando de estar tranquila y todo, estaría bueno que... Ah, tenemos que adelantar. Ah. Bueno, sí, porque igual creo que hay algo... no sé si adelanté o no, pero vamos a adelantarlo. Vamos a realizar una hipnosis regresiva en el agua. En realidad estaba buscando lugares con una piscina, porque lo quería hacer en una piscina, pero bueno, no se dio la oportunidad, y encontramos una casa con un jacuzzi en realidad. Lo importante es hacerlo en el agua. El agua, desde la antigüedad, representa las emociones. Y nosotros, nuestro cuerpo, es un 80 y algo por ciento, 80 y algo por ciento de agua. Entonces, es conectar esas energías, la energía del agua, la energía de nuestro cuerpo, y conectar con esas emociones. La terapia, yo se lo explicaba el otro día a otra amiga, que la terapia normal en una camilla es como ver una película en un cine. Esta terapia en el agua es lo mismo, pero en un cine de 5D. La experiencia, lo que se siente y todo, vamos a verlo, pero o sea, se supone... Vamos a probarlo. Se supone que la experiencia y todo lo que se siente es totalmente diferente, porque estamos conectando con el líquido, con el agua. Bien, que son las emociones. Nos vamos a sumergir en las emociones. Si me siguen y viven algunos posts que fui publicando unos días atrás, tenían que ver con el agua, porque estaba adelantando un poquito para lo que se iba a tratar de esto después. Es eso, es sumergirnos en las emociones, conectar con esas emociones y dirigirlas para encontrar la solución o la respuesta que estemos buscando y que después vamos a ver. Bueno, entonces ahora sí te voy a preguntar, que más o menos expliqué de qué se trata muy brevemente, porque me comentaste algo que me llamó la atención, ¿no? Que te dio miedo. La previa, la previa, después de que se organizó y se dijo, bueno, tal día, tal hora, nos encontrábamos, que estuvo todo en ese armado. Pero hubo un momento en el que sentí como que no me estaba sintiendo muy cómoda y sentía como algo raro, empecé como a enfocarme y me di cuenta que tenía como un poquito de miedo a estar ahí en el agua. No era algo que diga, no sé, no estaba aterrada, no me voy a morir nada, pero sí en un momento se generó como una pequeña incertidumbre que provocó un pequeño miedo que sí, y que me hizo como tener que detenerme a sentirlo y a pensarlo y a ver qué era lo que pasaba con respecto a eso. Y bueno, me di cuenta que sí, que era un poco la incertidumbre a lo nuevo, me parece a mí, porque ya he sido hipnotizado varias veces. Entonces, eso como que tengo, sé cómo es, pero la incertidumbre de hacerlo en el agua, ¿no? Todo lo que me comentabas fue cuando pensaste que si estaba sumergida. Si estaba sumergida, si iba a tener, cómo iba a estar, cómo iba a ser la puesta en escena. Vamos a levantar ya que estamos, no, no vas a estar sumergida. O sea, la idea es hacer un chamuzzi en el agua, por todo esto que expliqué de las emociones, ¿no? O sea, de la conexión, las emociones, el agua. Y bueno, en un principio la idea era salir a una piscina por el tema que la persona iba a estar flotando. Entonces, más allá de las emociones, de la conexión, el estar flotando, la sensación de estar flotando, le iba a ayudar, le iba a dar acceso a una cantidad de sensaciones que, estando en una camilla, no sucede. En este caso no te va a pasar eso porque es en un jacuzzi, o sea, que va a estar apoyada, no va a estar flotando, pero sí va a estar conectada con todo lo que es el agua. Entonces, no vas a estar sumergida y la idea es, bueno, más adelante estamos viendo detalles, en realidad estamos viendo qué sucede, cómo, qué cosas hacer, qué no cosas hacer. O sea, es una prueba en realidad que, bueno, que la invité a ella, le propuse y ya aceptó, ¿no? Por eso está acá. Para, de aquí en adelante, empezar a ofrecer esto también, ¿no? O sea, la terapia de hipnosis regresiva común, en una camilla, o sentado, como trabajo normalmente, o esta otra terapia. ¿Qué podrá ser en diferentes lugares? Hoy estamos en Villa Serrana, pero se puede hacer en cualquier lugar donde haya una piscina, en invierno climatizado, obviamente, o un jacuzzi, un lugar donde podés estar en contacto con el agua. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, antes de terminar, la idea también es no solo hacer la terapia, o sea, yo estoy tratando de organizar algo más amplio, más profundo, y desde que llegamos, supongo que te diste cuenta, porque aparte lo hablamos, ¿no? O sea, venimos en el viaje desde la terminal hasta Cabilla Serrana, unos 20 kilómetros más o menos, y ya veníamos hablando, ¿no? Ya venimos conectando. Entonces, la idea es empezar a conectar y a bajar información, hacer un equipo, desde que la persona llega, ¿no? Bueno, veníamos hablando de diferentes temas, y ahora hace un ratito empezamos a trabajar con el oráculo de las vidas pasadas de Brian Weiss, ¿no? Hicimos un par de tiradas por un par de temas que vamos a trabajar después, pero estamos trayendo información, estamos conectando de a poco, sin apuro, en este lugar, y estamos aprovechando todo. No sé si querés decir algo que te pareció el tema del... Sí, eso, que al tener como una preparación también, un poco más de lo que decía antes, pero capaz que se queda más claro, al tener toda esta preparación de llegar, tener recibimiento, que esté todo como más armado, creo que uno, o al menos yo me siento así, se puede entregar mucho más, más pacíficamente y más tranquilo y más seguro a la terapia, a la parte, digamos, de la hipnosis, que es en donde se va a pasar un poquito más profundo. Eso me parece que está muy bueno, muy interesante y muy diferente a lo que tiene que ver con ir a hacerlo en un consultorio, por ejemplo. Que vas directamente ya a eso. De donde vengas, entonces, es como parte de la preparación y al menos por hasta ahora se siente muy diferente y mucho mejor que ya tirarte de una... Como dijiste, ella ya fue inutilizada varias veces, hizo el curso y todo conmigo, pero tuviste varias hipnosis, ves la diferencia esa de, bueno, entraste al consultorio, vamos a empezar a trabajar, a esto que es más preparado, más extenso, se nota. Exactamente, se nota, se siente, se siente mucho y lo que decía hoy, trae otra calma y eso obviamente que va a traer otra disposición a la hora de conectar en el momento de la hipnosis, si vamos a que lo centra ese día de la hipnosis, si uno llega de otra manera, también... O sea, lo estás sintiendo hasta ahora, lo venís sintiendo así, sería eso. Y te preguntaba, pero no sé si lo de la tirada de las cartas estas que hicimos, ¿te dio alguna información? Yo sentiste que te ayudó en algo, ¿sí o no? Sí, sí, está bueno también. Bueno, lo siento como parte también, ¿no? Como parte de ir adentrándose, adentrándose en eso, en el tema principal que como que vengo a tratar. Y se ve como más, como si fuéramos subiendo una escalera y no como que llegamos y nos tiramos de allá arriba, ¿no? Bien, se comprende. Es como si vamos bajando al agua de la piscina despacito o si nos tiramos de una, algo así. Como que tiene otra preparación y otra impronta que siento que voy llegando de otra manera al momento. Bien, bueno, o sea, la idea de todo esto es eso, que yo ver y que ella me transmita justamente cómo se siente para saber si realmente es lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo creo, para poder ofrecerlo después. Entonces, bueno, hasta ahora, o sea, me venís diciendo lo que yo supuse. Vamos a ir viendo lo que va pasando en el correr del día, de la noche, y vamos a ir viendo. Estén atenas.